Pues miren, en primer lugar hay que ver el estudio, según lo que me está diciendo, estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional. Seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países. Entonces, estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso y por lo mismo no es un análisis serio, está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar.